Alina y amigos de Mundo Leo, estamos en el Estadio Libertadores de América. Vinimos a visitar a uno de los últimos ídolos que dio Independiente. El Tata Martino habla maravillas de él. Se sacó una foto con Leo que revolucionó las redes sociales. Estamos hablando de Federico Mancuello, mano a mano con Mundo Leo. Gracias por la invitación, es un orgullo. Y un poco hablando de la selección, es algo que todo futbolista espera, es lo máximo. Y que haya sido con un gol en el debut y jugar con el número uno del mundo y con todas las estrellas que están a su alrededor, es un poco el sueño que tenemos todos. Y en cuanto a Leo, bueno, tener la posibilidad de compartir con el ídolos de todos, porque es el número uno y haber tenido un contacto tan cercano con él, la verdad que es un orgullo. He visto toda la Copa América de la selección, han tenido un rendimiento muy importante y yo un poco sabiendo, conociendo la idea que tiene el entrenador, están haciendo las cosas que él le pide y es muy bueno sentirse realizado dentro de la cancha, más allá de los resultados. Veo a la selección argentina convencida de lo que quiere y de la manera que tienen que hacer las cosas para llegar al arco rival. Llegaron a la final las dos mejores selecciones de la Copa América, sin lugar a dudas, con por ahí estilos diferentes. La Argentina haciéndose fuerte desde la tenencia, desde el control de la pelota y Chile con ataques más directos. Va a ser un partido muy parejo y bueno, ojalá el sábado se pueda coronar. Estábamos tomando mates con el Kun y Leo y me preguntó si useaba Instagram. Yo le dije que no, que hasta ahí no había llegado todavía. Entonces le dije al Kun, che Kun, sacame una foto y le damos la bienvenida a Mancu al Instagram. Instantáneamente se me bloqueó el celular porque todos los mensajes y los me gusta que tenía eran impresionantes. Así que bueno, fue de esa manera. Bueno Leo, te deseo lo mejor en este partido final contra Chile. Que sea como vos querés y como la selección argentina se lo merece. Y de nuevo agradecerte por el trato y el cariño brindado en la gira. Y bueno, te deseo lo mejor un abrazo grande.